Hubiera visto como te lloraba Anoche que sentí que te perdía Yo vi como otra tipa te besaba Y no imaginas lo mucho que dolía Me acuerdo como ella te miraba Y luego como tonta se ría Los celos que me dieron me mataban Y eso que yo ni escuché lo que decía Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mío todavía y que te tengo chiquitito Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta la que se tan conocía Y que vengan mis amigos con sus primos Con sus guías pa' tomarnos Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en esa tipa que sale de los sueños míos Dígale que muchas gracias a ti que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan Y en los sueños me la quitan Otra vez Menos mal que todo fue una pesadilla Que eres mío todavía y que te tengo chiquitito Pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía Hoy voy a hacer una fiesta la que se tan conocía Y que vengan mis amigos con sus primos Y que vengan mis amigos con sus primos Con sus guías pa' tomarnos una espía Y si en medio de la noche alguien se queda dormido Y se encuentra en esa tipa que sale de los sueños míos Dígale que muchas gracias a ti que regrese otro día Porque creo que no sabía que a mi baby Ni en los sueños me la quitan ¡Vay, vay, 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 v Gracias por ver el video